Nuestro México del futuro sería más oportunidades para los jóvenes para conseguir trabajos después de terminar su carrera. Becas deportivas, más estudios, las becas, que hay becas que no están muy completas, o becas alimentarias, porque hay gente que va sin desayunar a la escuela y no aprovecha bien, porque lo primero que tiene que hacer uno es desayunar.